En este momento, pues es un placer tenerlo por primera vez. Al señor Pedrito, la leyenda continúa. Felicidades por esa hermosa voz, porque usted me robó el corazón el día que hablamos por teléfono. Me llama y me dice, pues estoy a tus órdenes. Y dije, bueno, pues hay que aprovechar su talento, señor Pedrito. Muchas gracias, muchas gracias. Aprovechar y disfrutar de este talento maravilloso que... Vamos a saber un poquito de usted, porque usted se va a presentar ahora el 18 de diciembre en el evento de la posada del Chick-fil-Aid. Recuerden, amigos, el Chick-fil-Aid está ofreciendo, bueno, y realizando este hermoso evento, la posada Chick-fil-Aid, el 18 de las 3 de la tarde a las 6 de... de las 3 a las 6. Y el señor Pedrito, pues va a estar ahí interpretando algunas canciones para todos los chiquitines, para todo ese tesoro hermoso de nuestra vida. Claro que sí. A ver, pues, señor, ¿cuándo empezó ya profesionalmente a cantar, a interpretar este maravilloso personaje que es nuestro inolvidable Pedro Infante? Mire, la verdad es que... Pues no tengo... No me acuerdo, porque desde que me acuerdo lo canto, desde niño. Desde que estaba en la panza de mi madre, así les digo, yo escuchaba las canciones de mi maestro, porque, pues, estaba recién fallecido y por todos lados los escuchaba. Yo vivía en la Ciudad de México y caminaba por todas las calles que iba, por todos lados los escuchaba ya desde niño. Al señor Pedro Infante. Sí. Entonces, yo no supe ni cuándo empecé a cantar las canciones, pero ahí empecé. Y, bueno, pues, usted es afortunado de tener ese talento, esa voz maravillosa. También quiero saber un poquito de... Bueno, sé que viene de México, Distrito Federal. ¿Usted radica aquí en Tucson o en Phoenix? Mire, yo ya tengo tiempo por acá, por estos lados. Yo nací en la Ciudad de México, muy cerca de la Plaza Garibaldi, donde me escapaba a oír los mariachis. Pero yo he vivido aquí en Tucson, en Phoenix, pero he ido a giras a cantar a California, a Las Vegas y a dos o tres lados. Gracias a Dios. Qué bueno. Bendito sea Dios. Y, bueno, pues, queremos escucharlo. Especialmente sé de esas maravillosas canciones inolvidables como... A ver, dígame cuál nos va a interpretar. Bueno, bueno, generalmente lo voy a hacer porque es lo que me pide casi toda la gente. Es una canción muy clásica del maestro que dice más o menos así. A ver, vamos. Pasaste a mi lado Con gran indiferencia Tus ojos ni siquiera Voltearon hacia mí Te vi sin que me viera Te hablé sin que me oyera Y toda mi amargura Se ahogó dentro de mí Me duele Hasta la vida Saber Que me olvidaste Pensar Que mi desprecio Merezca yo De ti Y sin embargo sigue Unida mi existencia Y si vivo cien años Cien años Pienso en ti A ver, un poquito, un poquito Porque se nos termina el tiempo Pero un poquito de El Piojo y la Pulga Porque esas son las canciones que también nos va a interpretar ese día Porque vamos a tener muchos niños Claro que sí Y vamos a dedicar esas canciones para nuestros niños Por supuesto que sí No me es muy común porque casi no las interpreto seguido Sí Pero con todo gusto dice El Piojo y la Pulga se van a casar Les pregunta el padre si saben rezar Tirolo tiro, tiro, liro, liro Tirolo tiro, tiro, liro, la Responde el gorgojo desde su maizal Ágrase la boda que yo doy el maiz Tirolo tiro, tiro, liro, liro Tirolo tiro, tiro, liro, la Qué bello, qué bello Recuerden amigos si quieren más Escuchar más de esta maravillosa voz Del señor Pedro Pedrito Su nombre es Pedrito Con cariño Con cariñito Pedrito La leyenda continúa Y bueno pues muchísimas gracias Lo vamos a ver el día 18 de diciembre En la posada del Chick-fil-Aid Claro que sí porque tengo el osito carpintero Tengo el conejo Blas Tengo otras canciones para los niños Por supuesto que sí Ojalá y podamos trabajar Sí claro, claro, claro Y bueno vamos a despedirlo en este momento Al señor Pedrito La leyenda continúa Que continúe Continuamos